Yo perplejo, porque es interesantísimo, esto que estamos leyendo. Pero hace mucho tiempo no me pasa esto. No sé si es porque es una escritora de mi país. No sé si es porque habla con un tono más sencillo y folclórico de esta región. Pero lo que me estoy divirtiendo con este libro no tiene nombre, Carlita. Pero, de verdad. Incluso, no solamente... Hablar a una amiga, a mí me daba esa sensación. Como si estás hablando con alguien... No sé, tomando mate en tu casa, contando cosas. Yo también estoy de acuerdo con eso, Nayara. Pero también siento como una mezcla también entre una especie de guía. No sé por qué. O como un tío o una tía te cuenta algo. Eso me pasa a mí por el momento. Pero tengo más para decir. Y otra cosa, Carlita. ¿Vos cómo estás? Ah, y vi tu reto. Vi tu reto. Muchas gracias. Me lo tomé muy en serio. Yo había visto, o sea, en toda esta semana, que ibas de a poquito, viendo las cosas que... Bueno, estabas ordenando mientras lo hacías, básicamente. Yo había visto todo. Y lo que pasa es que mi librero es como... Como el lugar donde pongo todo. O sea, como es lo que me... Soy una persona muy distraída y hago muchas cosas al mismo tiempo. Entonces necesito como que tener todo a la vista. Porque si no ando corriendo. Entonces, de pronto mi libro se convirtió hasta en mi tocador. O sea, había perfumes, la crema de la cara, el bloqueador, todo. Y dije, no, no puede ser esto. Entonces, dije, bueno, aprovechando el reto, me voy a poner a quitar todo lo que no va en ese lugar. A sacudirlo, porque, pues, aunque en mi casa no entre tanto polvo, de todas maneras se va acumulando. Sí. Creo que la había acumulado, no recuerdo si el año pasado o a principios de este año. Pero sirvió porque ya quedó más bonito. Hasta mi hija me dijo un día, oye, nunca había visto tu libro tan bonito. Mira, también esto, creo que al lado de la charla también te voy a preguntar, y a vos también, Carlita. ¿De qué se sintió sacar el total y los libros que todavía no llegaste a leer? Porque me parece que, yo también me tomé el trabajo de hacerlo. Y yo a veces digo, tal vez por una actividad consumista, ¿no? Que compramos libros o por curiosidad. Hay muchos factores, ¿no? Pero ¿por qué tenemos eso con nosotros? Esas historias que hemos leído y que no. ¿Y qué sacamos de ello? O incluso de los libros que no hemos leído, ¿eh? De eso también. Y me llamó mucho la atención. Porque a raíz de eso, también se mostraban algunas cosas como historias no escritas, ¿no? Para mí, este libro, si no hubiese sido escrito, son historias que están al aire, que han pasado en otras provincias de mi país, que nunca fueron contadas. Porque no están puestos en un papel. Me parece mágico eso, Carlita. Así que... Dame tus primeras impresiones. Obviamente, nada más inicio, ya vamos a hablar con temas más completos alrededor de la charla, pero me encantaría escucharte. ¿Qué sentiste con esta lectura al principio? Ok, para mí eso es una relectura, porque yo los había primero escuchado. Y yo lo había dicho en la reunión pasada, siento que para mí fue como que el click con ella, como que haberlos escuchado narrados por su voz. A mí me encantan las historias de terror. O sea, yo era la niña que se la pasaba contando historias de terror en la escuela. Inventadas, obviamente. Pero yo era la que le andaba contando historias de terror a todo el mundo. Entonces, conforme fui creciendo, pues obviamente te vas haciendo más escéptica de ese tipo de situaciones. No digo que el 100%, pero sí más escéptica. Y también dejas como de tener quien te las cuenta a ti, porque pues ya las personas con las que te relacionas, pues todas son gente grande. Yo por lo menos no tengo tantos amigos directores y así. Entonces, para mí, leer y escuchar a Mariana Enríquez fue como encontrar a alguien que me cuente historias de terror. Y me hizo recordar esa parte que me encantaba de mí. O sea, como contar esas cosas que no tienen explicación, pero que existen, pero que ya están, pero quién sabe cómo pudieron haber sido. Y me encantó. Ahora que los leí, descubrí cosas o detalles que antes no había notado cuando lo escuché. Y constantemente, conforme iba leyendo, escuchaba la voz de Mariana Enríquez y era como, me encantó. De hecho, que ahorita lo vamos a comentar más, el primer cuento, que es el de, últimamente he leído que las cosas es muy fácil, el del Chico Sucio, era del cuento que se hacía referencia en la reunión pasada. Y era que lo volví a leer para mí, fue como, siento que de los que teníamos que leer por el reto, este fue mi favorito. Pero me encantó, o sea, yo lo reafirmo, soy bastante fan de Mariana Enríquez y al reafirlo me volví a enamorar de ella. Me encanta ya por la frecuencia de tu voz, Carlita. O sea, llegó. Llegó la lectura, hasta allá llegó. Incluso la voz de ella. Pero, ¿sabés qué? A ver, voy a hacerme ella en el primer cuento. No es uno de los que más me gustaron, pero sí el que fue más cercano para mí. No sé por qué, de todos los cuentos que hemos leído hasta ahora, lo sentí más cercano, tanto por los lugares, las descripciones, el tema de lo barrial, de la inseguridad, y entre más cosas, ¿no? Pero la que a mí más me llamó la atención, yo más por el aspecto del miedo de lo desconocido, hablando más precisamente al cuento de Adela, ¡Ay, lo que me gustó! Ese cuento, ¡ay! O sea, me imaginé... Enrique no hizo nada. Yo me imaginé todo lo que me contó. Es como que... Yo entré. Yo entré. Incluso, no sé si soy el único. Esto lo vamos a hablar más adelante. Quédense tranquilos. ¿Alguien se imaginó una especie de hit dentro de la casa cuando entraban todos? Yo te juro que me imaginé una araña gigante representando el miedo infantil, que qué sé yo, qué sé cuánto. Pero bueno. Hay mucho que hablar hoy, Carlita, la verdad. Así que, primero, gracias por el reto. Ya tenés tus cuatro libros para seleccionar. Y bueno, ahora también tenés más cuentos en tu... Bueno, con lo que vamos a hablar acá, porque ya lo has leído. Así que, bueno, Carlita, un placer verte otra vez. Gracias. A vos. Hola, Nay. Te veo con un matienzo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Sí, merendando. Ya me terminé al favor. Así que... Ya puedo hablar. Bueno, ¿qué decirles? Bueno, esto que comentaba al principio, que me pasaba que era como muy cercana en cuanto al lenguaje y demás. Después, coincido con vos, Fede, en que el cuento que realmente me dio ese miedo de... Miedo y no horror, que en la otra reunión hablábamos de que por ahí son dos cosas distintas, es el de Adela. Sí. Porque no sabés qué le pasó. Y lo desconocido da mucho miedo. En cambio, otros cuentos que planteaban cuestiones como la del chico sucio, es un horror. Pero no te da miedo porque lo vemos todos los días. Sí. Entonces, me pasaba eso. Así que, la verdad, por suerte me lo pude ir dosificando porque leía un cuento por día, después de otro libro. Así que llegué justo para la meta. El último cuento lo leí ayer, que de hecho fue el que menos, si tengo que decir alguno, alguno. El último fue como que, bueno. Pero la verdad que el resto me parece fantástico por lo que plantea. Así que, bueno, contenta. Mira, Nay, yo también me pasó lo mismo. Yo decía, bueno, me habla del chabón rubio, que dice paisano, que qué sé yo. Yo lo único que pude entender, ustedes me corregirán, que parecía que le tenía ganas a, quería ser infiero, algo así. Yo pensé, lo único que pensé, más que un cuento de terror, porque un poco de terror tenía, yo pensé más con infidelidad. O sea, como, bueno, está durmiendo, se durmió mi marido, yo lo voy a hacer infiar mientras tanto. Algo así entendí yo. Sí, yo en un momento pensé que cuando estaban ahí en el auto, en la oscuridad, que yo les iba a pasar algo, ¿me entendés? O algo. Pero bueno, lo que me quedó de ese cuento es la diferencia entre la persona de ciudad y una provincia como Corrientes. Sí. El choque entre culturas, por ahí como para destacar algún tema, que me parece que lo que le pasó a este chico es eso. Sí. El choque entre culturas se vio como apabullado, era también un poco boludo. En el Día de la Patria, la palabra más patriota que existe, que es boludo. Pero bueno, como tema para destacar, me parece eso. Mi abuelo es de Corrientes y tengo mucha familia allá. Y cuando fui, sentí algo. Me sentía como raris. Y eso que yo vivo en un pueblo. Pero bueno, es distinto allá todo. Mirá. Así que bueno. Creo que coincidimos en algo, Nay. No sé vos que sos de Corrientes, pero mis padres sí son de Corrientes. Hay un dilema siempre cuando se habla del origen, cuando tus padres son de otra provincia y vos naciste en otra. Yo puedo ser correntino o de Buenos Aires. No importa. Las dos están bien. Yo veo bien con las dos. Pero siempre cuando voy por allá, tanto como el choque de culturas, el tema que a veces nosotros no percibimos de lo que somos, cómo hablamos. Vos cuando vas por allá, algunos te dicen que vos sos por tenia. Y uno sos por tenia. Pero bueno, vaya y pase. Pero también siempre hay algún momento donde te cuentan leyendas urbanas. Algo. Sí, sí. Yo creo que tengo en mi repertorio creo que tres o cuatro. Creo que cada persona tiene como tres o cuatro leyendas urbanas y más en el campo. Y casi siempre se refleja por lo que veo como el pombero, el pescador, el silbador. O sea, hay una banda de cosas y casi siempre son cosas que uno no ve, uno piensa, uno intenta darle como herramienta, darle aspecto. Juega el mismo con el miedo, es lo que decís vos, no con el error, sí con el miedo, como transformar con tu mente aquello que te cuentan que supuestamente da miedo. Incluso, y esto es culpa de esas leyendas urbanas, ¿viste cuando el campo es de noche? Sí. Bueno. Ahí es otra cosa también, porque vos decís, bueno, si no tenés esa información que te contaron, el campo de noche es lo mismo que acá. Sí, pero uno se pone a pensar en el chupacabra, en la luz mala, en todas esas cosas, y... qué sé yo. Es verdad, es verdad. Y más, yo creo que lo de la luz mala corregíme en ahí porque no recuerdo bien. Tenía que ver con enterrar tesoros y justo ahí cae una luz rara porque es como que no te dieron permiso de encontrarlo. Algo así era, no recuerdo bien. Hasta donde yo sé, es como que se ve un resplandor, digamos, en un punto en la Tierra y es como espíritu, algo así. Pero también, hasta donde sé, tiene una explicación científica que es por lo que largan los cadáveres de las vacas o algo así cuando se descomponen. Me parece, chicos, perdón si... No, no, no. Es que estamos igual, Nay, porque, a ver, escuché ese tipo de explicaciones. Eso también quiero hablar porque, mirá, la explicación que dio Nay, yo tengo otra. Porque siempre en las leyendas urbanas él te mete un poco de estilo propio de autor porque siempre alguien te va a meter algo que no es, pero está. Yo tengo esta versión, Nay, si querés compartirla después más adelante cuando tengas este tipo de charlas. Según tengo entendido, la luz mala representa aquella luz que justo plasma en un tesoro enterrado de una familia que no quería compartirlo en vida. Y cuando esa familia ya dejó de existir y no dio autorización a nadie a que lo desentierre, aparece esa luz cuando alguien se acerca. Y es como... Como el... Sí, como... Los piratas. Es igual. Es igual que los piratas. No los decadentes porque no... A ver, no es que les gusta la aventura, la joda y la bailanta. Eso no. Pero sí se entiende. Así que eso, Nay. Vos fijate las dos historias que vos tenés y yo tengo. Nada que ver una que otra, pero forma parte del folclore de acá. Así que, Nay, a disfrutar y vamos a charlar una banda de esto. Así que seguí disfrutando tu patienzo, que vale la pena. Disfruta, por favor. Continuemos ahora con Maggie. Y tanto tiempo, Maggie. ¿Cómo estás? Sí, aparecí. Me dejaron en los extraterrestres y volví para acá ahora. Y aparecí acá, de vuelta. ¿Cómo venís? ¿Y qué contás? Bueno, para empezar, yo te había comentado algo que yo no suelo leer mucho de autores nacionales, así que es como estoy acostumbrada al vocabulario que usan ya, ¿viste? Los escritores españoles y demás. Y entonces yo encontré términos tipo pendeja, entonces como que yo me empecé a reír porque dije, se me hizo muy raro estar leyendo nuestro vocabulario coloquial que tenemos nosotros. Sí. Amplio. Muy amplio. Eso raro. Pero igual, me sacó muchas risas igual. O sea, los términos. Sobre los relatos, me gustó mucho la facilidad que tiene la autora para hacerlos muy diferentes. O sea, no es como que tienes una complejidad en separar los relatos. O sea, cada relato está muy bien diferenciado. Eso me gustó mucho y cómo te ibas metiendo de a poco en el ambiente que ella quería. para mí, uno de mis favoritos del episodio de judo, bueno, porque a mí también me gusta toda la criminología de todo el mundo, entonces como, se me hizo muy llamativo también el final. O sea, bastante raro psicológico. ¿Vos decís que Pablito clavó el clavito o no lo clavó? Claro, igual, porque es un relato que también te deja pensando en en el capítulo que le va a seguir. el chabón está muy sugestionado va a hacer algo o simplemente se queda ahí. Y el de la casa de Adela también me gustó muchísimo. También por esa cosa que ya comentaron de que tiene esa cosa que no se sabe muy bien qué pasó, o sea, pero que realmente quería entender qué pasó porque los chicos no estaban mintiendo. o sea, estaba muy claro que ponían mucho foco y iba a decir qué necesidad tenían de mentir. Sí, es cierto. Entonces, eso me gustó bastante. Quizás hubo algunos que quizás sí me gustó el desarrollo pero no tanto al final, pero bueno, esas son las cosas. No, es que eso es verdad. Mirá, a mí me sucedió que el que me dio terror, a ver, y esto va a sonar raro, pero el último cuento que no me llamó la atención, el sueño que tuvo la protagonista me dio pavor. O sea, soñar a una mujer en llamas siguiéndote fue una fracción de texto y fue tan fácil de absorber porque lo, o sea, lo pude imaginar que yo dije pero contame más de esto, no me cuente del rubio este, qué sé yo, no me interesa, contame más de eso. De hecho, bueno, al final de este para mí puede tener una explicación bastante lógica si uno quiere. No sé a qué te refieres con lógico porque yo puedo pensar otra cosa. Hay un pequeño detalle como diciendo que cuando ellos se despiertan tampoco está este hombre, el vitingo este lindo, guapo que estaba con la prima y yo también o sea, se había ido hace dos horas con el marido pues digo, bueno, este hombre lo secuestró, aparte que es la misma persona que contó el relato de los secuestros de la anciana en el motoco. Es verdad eso, mirá. Entonces yo digo, bueno, lamento de... Ay, Mike, ay, cómo se te extrañó. Ya me diste algo para hablar. Si se dieron cuenta en cada cuento, yo no sé si en todos, pero en cada cuento hay alguna especie de referencia a la dictadura. Casi siempre. Y se representa en la muerte, en lo que dejó y también un poco, yo creo que sin entrar en los temas, como dando el hecho concreto. Acá tenés muertos. No te dice por qué, no te dice nada más, te dice dónde fue. Y es interesante, históricamente hablando y de forma de la literatura también, que eso entre como un hecho y nada más. No como una opinión, no como un número, como un hecho. Me parece muy bien, encima viniendo de una periodista bastante acertada, ese, yo creo que es uno de los puntos más fuertes que tiene este libro. Porque si se dieron cuenta, este libro no solamente comparte terror, comparte también esoterismo, que eso me sorprendió, no sabía que iba a compartir eso. sí sabía que algo del espiritismo y esas cosas iba a tocar, pero no al nivel de esoterismo. Y me parece que va a ser uno de los mejores, yo creo, y no soy una persona que use tanto la palabra mejor, pero me está gustando tanto esta lectura, encima es un cuento, son cuentos, y no soy tan apasionado de los cuentos. Y le está dando unos puntos geniales. Yo por el momento digo esto es un gran libro, y no lo terminé. Yo no soy una persona que dice esto, pero ahora lo digo. Así que Mariana Enríquez hizo magia en mí. No sé si es esoterismo, pero algo hizo. Algo hizo. Así que eso, Maggi. Otra cosa antes de continuar, me llamó la atención cuando hablaste de la facilidad en la separación de los capítulos. Que un capítulo no tiene nada que ver en un sentido con otro, porque tiene un estilo diferente. Pero también en la separación, y esto ya hablo por mí, de los personajes. A Mariana Enríquez no le cuesta nada, pero nada le cuesta mostrar un personaje y que vos sepas quién es ese personaje. Cuando habla, cuando piensa, cuando hace, ya te muestra el personaje, te dice quién es, y ya está. Actúa. Me pareció, o sea, las estrategias lingüísticas de esta señora son muy sobresalientes, sobre todo con el cuento de Adela. Me contás de tres chicos y me presentás a la persona que va a desaparecer primero, que al final fue Adela, ¿no? Y después, bueno, me contás un poco del chico y la última que sobrevivió me contás al final. Si se dieron cuenta la presentación de los chicos fue así. Primero Adela, después el hermano y después ella. Y de esa forma fueron saliendo. No, esto es genial. Pero esto es muy bueno. Así que bueno, May, un placer verte nuevamente y a seguir convirtiendo un poco de terror. Que no viene mal, la verdad. Y linda gorrita también, me gustó. La tejiste vos seguramente, yo lo sé. Muy bien. Continuemos ahora con Helen que la ve con un café batido. Quiero saber. Hola. Oli. No, tengo por ahí una leche dorada con hielo. Muy tú bene, señorina, muy tú bene. ¿Cómo va? Bien, un calorcito. Ay Dios, me encanta el peluchito. Un saludo al vikingo también porque apareció en el libro. ¿Con quién? Al vikingo apareció en el libro. ¿Ah, sí? Sí, apareció una vez la palabra vikingo. Así que bienvenido sea. Ah, vale. Ahí está. ¿Qué les digo el libro? Me ha encantado. Me parece un poco como, no sé si alguno ha leído el de los 12 cuentos peregrinos de Gabriel, de Gabo. Ah. Pero no son de terror, sino que tienen diferentes, son diferentes cuentos. 12 peregrinos. Y no son solo de terror como lo son en este. Sí. La otra cosa que me gustó es que los finales son abiertos. Te dejan como, y bueno, ¿y qué pasó? Y quiero saber qué sigue, qué le pasa a este chico o a este niño o a la mamá o, bueno, un montón de cosas que te preguntas ahí. Si tienes mucho del contexto social, lo marca en cada una de las historias y también lo que noté fue que cada vez que nombra el fuego es acerca de una mujer. Es cierto. Entonces, puede significar muchas cosas como cómo se disminuye el poder de la mujer en una familia o cómo este se aviva en una pelea. Pero no aparecen en todos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la historia de, yo no me acuerdo en la de Adela apareció. El fuego. En la de la hortaliza. Creo que en la de Adela sí apareció, porque creo que en un momento llegaron bomberos cuando lo estaban sacando. creo que sí había ahí. Bueno. En el de la hostelería, sí. También. Este también, sí. Hay algo. Siempre hay algo. en el de Pablo Clavito, en ese, me acuerdo mucho al libro de Liliana Bloom, que nombraron la otra vez de El monstruo Pentápodo. Pentápodo, creo que es. que habla también de, de, de una niña que, a la cual mantuvo en su casa y la violó repetidas veces, ¿no? Y, y hay veces me acuerdan que, como que estas son historias que han pasado en la sociedad y que no llegan a ser tan terroríficas porque son noticias que se escuchan es verdad. Entonces, no, no llegan, pues si tienen su toque de, de terror y, y como frías, como un poco dolorosas porque pasan en la sociedad y sabemos que a la vuelta de la esquina puede estar pasando. Sí. Sí, y lo otro es que hay otras historias que tú dices esto sí tiene algo de terror pero que tú ya sabes que va a pasar como la de Adela. Ajá. ¿Ves? Que desapareció y tú dices bueno, esto ya lo venía presintiendo. La muchacha se va a desaparecer. Ya. Entonces, no sé. Y eso es todo. Ok, Helen, mirá, voy a hablar primero de lo último que hablaste, ¿no? Es interesantísimo que cuando un libro habla de un tema real y ya lo pone en papel en sí mismo deja de ser real porque se habla de un punto de vista ya cuando lo empezás a escribir. Por más que sea lo más real del mundo y a mí me costó infinidades entenderlo. Y yo digo, no, pero lo que estoy escribiendo es real. No, no es real. Ya lo estás escribiendo vos, ya parte de tu idea en vez de lo que está ahí tangible. Es muy filosófico si vos querés verlo. Pero, pero, y esto quiero decirlo, me gusta porque es un juego de dos. Un juego del escritor y del lector cuando se habla de un tema real. te pueden dar una pesquisa, te pueden contar una oración y el que intenta llenar los baches o agregarle más contenido a ese lector. Por ejemplo, cuando hablaron de la inseguridad en el primer cuento, yo creo que tanto ustedes como yo hemos visto muchas noticias acerca de inseguridad de todo tipo y llenamos ese bache. Vemos una persona en situación de calle, ¿no? O pobre y nosotros le damos más ingredientes de cómo se vería a una. Nosotros lo hacemos. No nos dieron tanta descripción, por ejemplo, de la mujer embarazada y el chico sucio. Nos dijeron, bueno, estaban con unos colchones, fumaba, se drogaba, el niño pedía comida y no tenía mucha emoción y después nosotros llenábamos eso. Me parece mágico en el arte de leer eso por primer punto, Helen. Después, me parece muy interesante que siempre menciones a Liliana Bloom. me parece... Yo no lo mencioné la vez pasada. Lo sé. Yo me imagino que fue Carla. Es que yo también los he leído. Ella es como, esta autora escoge temas crueles, ¿sabes? En sus libros. Entonces, sí, por eso la conozco. No sé si son herramientas como de Tomeo mencionando un autor de poco a poco y después ya vamos a leer ese libro. No me parece mal. A mí no me parece mal. Pero si es el caso... La culpa es de Tomeo. Sí. Ok, ok. Y otro tema que creo que es muy importante también. Yo creo que también nosotros hemos leído muchos libros de finales abiertos. Uno de los que más me han gustado que tiene un final abierto muy poético, si vos querés, que es de Murakami llamado Tokyo Blues. Ese es un gran final abierto. Otro final abierto... A ver, final abierto consideramos a un libro autoconclusivo que no tiene continuación, ¿no? Así que creo que puedo encontrar más pero no recuerdo ahora. Yo doy el primero. Doy el primero, Helen. Y un placer verte nuevamente. Espero disfrutar con vos y con los chicos también. Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, buenas. ¿Cómo les va? Todo muy bien. Con frío, mire, llegué ahora y todavía no me saqué ni el gorro. Jamás debe tener una peluca así gigante para que se rían de acá hasta el resto del día. Pero buenísimo. Me encanta este libro. Yo creo que Mariana Enriquez lo mencionaron varios. Es una gran escritora que sabe plasmar en una forma corta pero precisa la realidad. Y a partir de ahí es, a mí me encanta cómo toma cosas que nos pueden pasar en la vida como en cualquier momento como dice Helen, la vida cotidiana para volverlo algo como cautivador, ¿no? Como atrapante, como algo de decir sí, a mí me puede haber pasado esto. Por ejemplo, yo que fui mucho tiempo para el barrio de Barracas y para llegar ahí tenés que pasar en el barrio de Constitución, vos veías mucho de estas cosas que pasan en el del niño y toda esta situación traumatizante. Y yo creo que, nada, a diferencia de lo que pueden pensar muchos, yo creo que el fuego quizás a muchas personas le dan una connotación negativa porque es destructivo, puede ser también no te digo sanador, pero para justamente volver a empezar, quemar para después volver a empezar, para reconstruir, ¿no? Como purificador. Para muchos eso sí, pero es verdad que está mal visto el fuego como algo purificador. Yo creo que acá Mariana le da esa connotación de algo no puro por lo celestial, no puro por lo sino para del renacer y es impresionante la verdad como en un cuento, en algo corto plama tantas cosas y para mí la forma sucinta que tiene para describir es genial, es genial, es genial. No te cansa, te da lo que uno quiere y quizá algún datito más para que no te aburras, ¿no? Es tal cual, como dice la idea y te advierte, te dice esto es así, tal cual, literal. Así que, bueno, yo muy feliz con este libro. Estoy pasando excelente. Es verdad, Ale, mira, a pesar de que es un libro de terror y saca temas muy, a ver, puede ser entre turbio, jodidos de la vida cotidiana también, pero también te hace parte de ello. Yo lo noto muchas veces y no sé si me ha pasado con otros escritores argentinos, pero que vos puedas leer de una manera a veces muy elevada con el tema de la escritura, no quiere decir que cuando habla más coloquialmente como nosotros sea menos elevada, pero se nota que esa estructura como para hacerte parte, mira, te voy a decir algo más fácil, cuando apareció lo de las Coca-Cola, o sea, mencionó Coca-Cola como cuatro o cinco veces y en todas apareció una Coca-Cola diferente, o sea, la Coca llena, la Coca media llena, la Coca casi terminando, la Coca tirada, y cuando alguien te menciona, por ejemplo, en otros libros, no, es que tomó, no sé, spray, y después, bueno, vos te aguardás un spray, y ya está, no hay faja ahí, y después cuando dicen, no, Coca a medio tomar o algo así, entra, sí, ¿qué querés decir Ale? Sí, me parece que es increíble como no hay que ser rebuscado para plasmar una historia de terror o de terror psicológico, creo que desde la violencia intrafamiliar o la violencia de género o cosas que nosotros podemos ver de ocho a nueve en cualquier noticiero diario, por lo menos acá en Argentina, seguramente en el mundo también, ella puede hacer una historia y trae a colación datos increíbles, el hecho de, por ejemplo, en el libro ¿por qué la gente se fue hacia el norte y el sur quedó desplomado por la fiebre amarilla? Es un datazo, es una cosa que todavía hoy explica mucho de la geografía orteña o del gran Buenos Aires, el sur siempre fue lo más rico, fiebre amarilla, todos al norte para escapar, y lo dice, constitución era igual, sigue habiendo palacios, aunque no lo crean, yo he ido y conozco, y lo podés ver desde la calle, ahora tenés que ir de día porque de noche es un peligro, eso es verdad, es un peligro, es fuerte. Eso también, a ver, este libro también veo y hay recursos hablando de esto que decís Ale, que te quiere hacer investigar, yo sé que algunas personas conocen esto de que, no sé, las personas más acaudaladas dependiendo qué época o plagas o el tema de la miseria avanzaron o se fueron a otro lugar o se fueron más arriba de Buenos Aires, pero hay gente que no conoce esos datos y veo y veo que a veces incluso hay datos en este libro que no conozco para nada, hay una tal había una travesti creo que dijo una actriz, una de las primeras actrices afroamericanas, no recuerdo bien, Josephine, algo así, que al fin y al cabo era una espía, yo no sabía el dato y cuando en un momento decía, no, es que yo no puedo creer que una travesti no conozca a tal persona, sea la única, yo no la conozco, ¿y qué hice yo? Me busqué y es como que no lo hace cualquiera y es como que bueno, eso, Vicky, si estás hablando no se te escucha, no se te escucha, yo te estaba, no, ¿sabés qué? siempre funciona esto, salí y volví a entrar y se te va a escuchar, Ale, y otra cosa, lo del fuego, yo creo que una de las primeras cosas que se opina del fuego y esto a nivel mitológico, el fuego y el caos, la creación de todo, o sea, los dioses primordiales, el tema del amor, del odio, de la furia, de todo, y sale todo el fuego, básicamente, no es como el fuego de la destrucción, como lo quiso ver una vez Fahrenheit 451, pero no está mal, y eso, Ale, vamos a seguir hablando de este tema y justo que vino Vicky, la voy a conectar justo, Vicky, a ver si se escucha, ¿me escucha? Sí, 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 ¿cómo estás? Bien, no, yo me quedé también con lo de Josephine Baker porque está escuchando, no sé hasta qué cuento había que leer, yo lo terminé el libro, pero esto que dicen que te mete datos en los cuentos, a mí me encantó, a mí me gustó y me pareció como que, porque estuve leyendo a partir de otro libro que sacó Mariana Enríquez, ahora de cuentos, que le critican esto, por ejemplo, que te dice Constitución, Constitución es uno de los barrios más pobre, que alguno lo puede saber si pasaste por ahí, ni siquiera, ¿me entendés? pero Mariana Enríquez, pero no sé, como que no me parece que corte el cuento, a veces se lo critican porque dicen que es como que, yo no lo sentí así. Es que un libro no te tiene que enseñar literal. Claro, pero yo no lo sentí como que me estaba viniendo como a, ¿entendés? Sí. Hay veces que se siente eso y yo la verdad que acá y ni en el otro que leí, yo leí el otro y estoy mirando los mensajitos. Me gustó el mensaje de Nayara fue que puso que todos podemos ser parte de una historia de terror. Sí, no sé quién puso eso, pero es verdad, uno lo lee en ella y vos sentís eso. me pasaba eso que uno sentís eso y yo veía que los personajes en cualquier momento algunos me pasaba que dicen va a derrapar y va a matar a alguien y yo lo clava. Esa cosa de que viste que tenés un demonio adentro que en algún momento puede salir. Sí. Bueno, me generaba mucho eso. A mí me encanta Mariano Enrique. Pero esa cosa de que en todos los días te puedes encontrar con una historia de terror o que vos podés ser el mismo. No sé si había que leer para hoy el del nene que tiene el del petisor de judo. No, para que te diga, para que te diga. Es hasta fin de curso, el fin de curso no se lee, justo ahí. Entonces lo dejo el sábado. Bueno, pero hay cuentos que vos decís este personaje en lo que es. Sí. Este es Rapa. Nada, eso, me encanta. Mirá Vicky, te voy a decir dos cosas. Debido primero a lo del clavo, porque yo creo que fuimos todos justo en el final que no sabemos qué pasó después. Pero me hizo acordar mucho, me dio vibes o vibras como quieran decirlo, al cuento del corazón de la torre. Pero a pesar de que el corazón de la torre ya me dice qué hizo. Por acá es como el corazón de la torre a la mitad. Justo antes de matar al viejo. Y acá digo yo, imagínate vos con las herramientas de Enríquez intentando plasmar la mente de un asesino en serie. A ver, ya de por sí intentar dar datos de cómo se siente uno, como fue el petiso orejudo, lo que le hacía sentir matar gente y vos empieces a entender un poco cómo se siente el personaje que también obtiene la misma información que vos. O sea, el personaje es ficticio, ¿no? Y es como que es un juego psicológico, vos estás con él. Es como decís no hagas boludeces, dejá de pensar boludeces, hace algo más productivo en vez de ver lo que dice un petiso orejudo. Eso. Así que, aunque, 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 también es muy turístico y esto vale la pena decirlo, creo que era La prisión del fin del mundo allá en Ushuaia, ¿no? Donde estuvo encarcelado este hombre o este niño, no, mejor dicho. Un poco el morbo, ¿no? Que también este libro da. No con este cuento nada más, sino también con la de Adela cuando le cuentan, bueno, del edificio que estaba abandonado, de la casa de unos ancianos y un niño de menos de 10 años le dice ¿y murieron juntos los viejitos? Yo quiero saber si murieron juntos y la madre dice de que no seas morboso y yo digo yo creo que ha pasado. Alguna pregunta rara cuando éramos niños dijimos cuando somos niños somos ¿de dónde también? Sí, un poquito pero controlado. Sí, pero este cuento de Adela que se queda la chica adentro hay una parte en nuestra parte de noche que aparece una escena parecida que ellos se meten en una casa abandonada y empieza a aparecer cuartos y no sé si alguno lo está leyendo pero aparece eso se ve que son cosas pero sí en realidad yo creo que hay muchas cosas eso yo creo que hay muchas cosas que a la gente le gusta el morbo yo me hago cargo cortázar hay un libro que yo leí de cortázar que él decía que él ponía en libros cosas que no iba a hacer nunca matar un personaje como que lo canalizaba por ese lado igual debo ser debo ser franco con ustedes cuando yo leí el libro el cuento de Adela no me dio miedo cuando entraron me dio risa pero no por lo de Mariana Enrique sino porque me imaginé a Kiko a Chalindrina y al Chavo entrando a la casa de Doña Clotilde cuando decía esta descripción fija decía la casa se volvió más grande cuando estábamos adentro y es igual o sea yo así que exactamente vos me callaste también eso así que Vicky veamos si la casa de Doña Clotilde en este libro no es tan turbia ¿te parece bien? mire antes de empezar con el debate de hoy nos vamos a sacar una foto gente por favor con o sin el libro con o sin el pdf con o sin sucaritus les doy tiempo y nos sacamos la foto a ver ahí está otro gato vamos a ver yo te espero Maggie faltas vos nomás dale Maggie quiero comerme las paletas que nos va a traer Doña Clotilde cuando salgamos de la casa ahí está ahí está uno dos tres cambien de posición nos sacamos otra más uno dos ahí está Anai tres y por último uno dos Ramoncito tres ahí está bien me acordé de de la bruja de 71 con el muñequito tirándole en la poción es un clásico bien quiero decirles esto a ver qué es lo que voy a puesto acá si lo tengo por acá sí acá bueno ya saben que con un X en el chat pueden poner para su turno un tiempo de seis minutos por cada lugar así que empezamos me encantó y esto es un golpe bajo y no voy a aceptar que lo haga no importa si es un escritor o un escritor no me importa tocó un golpe bajo en mi corazón y esto también te involucra Maggie tocó a Emily Bronte o sea también a Shane y también tomó como a Charlotte a las Bronte con una frase muy bonita de un libro que es muy bonito pero es muy turbio al mismo tiempo que cubren borrascosas ¿no? y la frase aparecía en inglés y lo bueno lo traducí hace poquito y dice ojalá volviera a ser una niña medio salvaje resistente y libre y no me parece nada mal lo que puso acá para todo el libro absolutamente todo el libro yo creo que este libro es un descubrimiento tras descubrimiento y autodescubrimiento tanto de las zonas de este país como las zonas rurales como las zonas de bueno también de cualquier parte del mundo ¿no? ¿cómo nos identificamos incluso con nuestro primer hogar? ¿por qué nos gusta? ¿por qué tenemos ese sentido de pertenencia con nuestro hogar cuando somos niños y nos cuesta despegarnos y no entendemos ese amor que tenemos esto también se representa por ejemplo cuando un país consigue algo en general y nos sentimos involucrados parte del asunto y también en el barrio ¿no? eso por primer lado que me pareció ya desde el primer capítulo impresionante una gran bienvenida para este libro después yo les quiero preguntar también a ustedes ¿qué les parece? ¿de qué sienten cuando fueron niños ¿no? en su lugar de residencia ¿por qué se sintieron? o si sienten amor por su barrio y si sienten amor ¿por qué lo sienten? ¿qué sienten? ¿se sienten conectados de tal cosa? ¿esto les gusta? ¿no les gusta? ¿se acostumbraron? ¿no se acostumbraron? esas cosas yo por ejemplo les digo que en mi lugar de residencia desde cuando era niño yo me involucraba nada más por a ver la comodidad que me ejercía yo vivo en un lugar donde no pasan tantos autos duermo tranquilo a la noche no hay nada de ruido y en la ciudad sí lo hay y otras cosas más pero para dar un ejemplo ese hábito que te gusta la comodidad de tu hogar ¿qué te da tu hogar? ¿qué otros lados no te da? eso quiero llegar me expliqué bien eso por un punto después me dio mucha gracia que haya mencionado a santos como San Espedito que es el santo de la urgencia y al gauchito Gil que es el santo que bueno ¿cómo se dice esto? fue un gaucho que habían matado en la época rosista y bueno es milagroso también en mi casa lo adora yo también y es interesante esto porque aparece muy representado a los santos cuando se habla de los lugares pobres los lugares sin sin esa ilusión de poder crecer a un nivel amplio más allá de la clase media o sea que tengan un futuro que jueguen con la ilusión de una sociedad o de un pueblucho pueblito como quieran y es muy bueno y a mí me encantó porque me pudo plasmar tan fácil que por ejemplo en el primer cuento sea tan sencillo entender la pobredumbre ahí más allá de que la persona que te cuenta te dice no es que a mí me gusta el barrio yo soy diferente al barrio no me representa y lo que quieran para mí es arte el primer capítulo no me llamó la atención a ese nivel como la historia misma pero las herramientas que toca increíble y por último antes de seguir quiero que me sean sinceros hay un personaje que se llama creo que la protagonista se llama Lala si no estoy mal ¿quién pensó en los teletubbies? porque hay una teletube que se llama Lala y yo me acordé de Lala y no sé si fui el único creo que no fui el único bien pasamos a la siguiente persona Nay te toca a vos bueno con respecto al primer cuento yo lo primero que marqué fue lo que vos dijiste de la conexión que puede tener una persona con un lugar físico y este es un tema que a mí me encanta a mí me encantan las historias con casas en las que la casa es la protagonista tanto como la persona que vive en ella porque me parece que en las casas o en los lugares físicos casa, departamento lo que sea pasan cosas o sea pasa tu historia tu vida entonces me parece que cuando uno deja atrás su casa de chico o de grande o de una etapa de la vida de cualquiera que sea deja atrás un pedacito de su historia así que eso para agregar sobre el tema de las casas que fue la primera flechita que saqué en el libro después marqué el tema de dice que la policía les tenía permitido rogar en la avenida pero después más allá no o sea me pareció un horror y lo marqué porque me pareció un horror pero pasa a ver es la sociedad misma pero me parece terrible así que bueno lo marqué eso es un horror que los que tienen que ayudar o defender o en quien uno va a depositar su confianza sean los mismos que le dicen a aquel no, roba ya me entendés pero bueno y después en la misma página como oposición marqué la parte que habla de las cuadrillas de voluntarios que le dan de comer a la gente que le chequen la salud porque bueno ya que marcamos las cosas feas marqué algo algo lindo que pasaban en la otra página con respecto a Lala yo no me acordé de Lala la teletube amarilla que la reconozco pero la amé o sea fue mi personaje favorito del cuento o sea como que quería que sea mi amiga Lala yo quería mucho a Po y no no apareció continúa otra cosa que marqué del mismo nada esto que justo también lo había puesto por el chat que al final de la página 22 la chica quiere ver el cadáver del del nene más que nada porque lo quería reconocer pero me hizo pensar que siempre que pasan estas cosas la gente quiere ir a ver o sea quiere ir a ver el accidentado el cuerpo o sea y abajo Lala le dice no seas loca cómo van a mostrar un chico decapitado para qué lo querés ver pero fíjense que siempre que pasa algo semejante la gente quiere ir a ver o cuando hay un accidente en la ruta se arman colas de autos porque todos pasan a ver más allá de que está cortado pero eso me pareció un ejemplo del morbo que tiene la gente con respecto a estas cosas y bueno como lo último que marqué este tema de las brujerías y de las ofrendas de San la Muerte que me parece que la historia va un poco por ahí que me parece terrible pero me parece que también es a lo que se aferran estas personas que no tienen a qué aferrarse bueno después toca el tema de la drogadicción me pareció terrible este cuento y en la parte que la chica le toca a la puerta el niño y lo lleva a tomar un helado me hizo pensar mucho qué hago yo si me toca a la puerta o sea a ver porque lo dejás entrar a tu casa si no lo dejás entrar sos re mala persona pero ¿qué haces? me haces acordar un capítulo de casados con hijos ¿cuál? cuando Pepe dejó de entrar a los lincheras ay no me acuerdo después te lo paso básicamente Pepe se hizo el Jesús de los bueno como les decía él les decía de los crotos así después te lo paso eso pero puedo entender tu posición ¿querés decir algo más? porque tengo muchas cosas que decirte vos no por ahora no bien bien quiero hacerme ella primero en el santo que mencionaste la de San la muerte y cómo habló Mariana Enríquez acá de lo que le pide la gente que haga ese santo o sea lo que le reza y vos te das cuenta que no te habla porque yo creo que cuando el niño vio a San la muerte dijo pero ¿qué es esto? ¿entendés? pero al mismo tiempo vos cuando entendés por qué está la representación de un santo de esa característica no es porque sea malo o lo que sea sino que la gente le pide que haga el mal y al mismo tiempo una sociedad convulsa que incluso le quita comodidades a un niño en sus primeras etapas de la vida en sí mismo le pide que actúe de la peor manera con pocas herramientas con poco cariño con pocas oportunidades es como que se le obliga a un niño sin ser tan directo a que no tenga una buena vida a mí es lo que me parte el corazón yo creo que a todos nos ha pasado que vemos no sé una cuadrilla de niños guiados por un hombre grande a que pida comida o que pida plata o que dé estampita pero que siguen estando ahí después cambian de lugar siempre cambian de lugares y esto es tan común yo creo que es el Oliver Twist actual están en todos lados así y hay cosas que la sociedad misma no quiere ver no digo que vos que dijiste y yo puedo entender tu sinceridad de que vos que harías si dejas entrar a las personas de esa forma no es culpa ni tuya ni de nadie es una cuestión más del pensamiento social yo creo que es eso porque no es que nosotros deseamos el mal o esas cosas está explícito y otra cosa el tema del morbo vamos a hablar mucho del morbo me parece que la gente quiere ver cosas como accidentes cosas turbias cosas de esa forma incluso en la tele cuando pasa algún accidente la cámara mira para otro lado no ve la situación para que nadie busque ni nada pero la gente después ve por ejemplo algunas grabaciones de la gente que fue al espectáculo ejemplo un partido de fútbol alguien se lesiona de una manera muy fea cae convulsiona pero la cámara oficial no lo poncha pero alguien que graba y va a todo porque todos podemos grabar hoy en día lo graba y lo sube es increíble a qué nivel se llega con las herramientas que tenemos que a la hora de que alguien está pasándola mal no nos vamos a levantar a ver si podemos hacer algo por él es filmarlo es increíble y por si querés me gusta repercusión ah mira lo grabé yo el ego y entre más cosas después me interesaría hablar de este tipo de libros como los que tienen de protagonistas a casas lo que se me ocurren ahora son como la casa de los espíritus podría entrar cumbres borrascosas tranquilamente drácula el resplandor el manantial podría ser también y entre más hay muchos más pero si ustedes conocen más pueden decirlo y hacemos como títulos de libros que tengan que ver con personajes como bueno casas así que no viene mal la autora Kate Morton que a mí me encanta que los leí todos todos tienen una casa como protagonista en la que pasa lo principal de la novela digamos podemos entrar también con cuentos Nadia como casa tomada un ejemplo el tonel de amontillado podría ser un cuento de Poe Poe tiene muchas con casas así que podríamos hacer eso tranquilamente Nadia así que vamos a hacer después una columna de títulos y lo dejamos ahí así que cualquier otra cosa que quieras decir no hay poner una X ahora continuemos con Carlita ¿cómo? ¿qué quieres decirnos ahora? ok muchas gracias bueno yo les había dicho que todos los cuentos me gustaron pero probablemente por entender más las referencias como que el primero es el que más me gustó y el que más me llamó la atención pero por lo que más me llamó la atención es por este culto que ya se referencia a la muerte aquí en México no sé si en sus demás países pero es un culto que está sumamente arraigado en un principio estaba como más hacia la cultura del narco pero les sorprendería la cantidad de gente o sea de la vida cotidiana que lo hacen de hecho bueno yo ya les he dicho que vivo en Michoacán en Guapan y cerca de mi ciudad está Pátzcuero que es como una de las ciudades principales donde se celebra el Día de Muertos en mi ciudad también se celebra pero por mi colonia hay un templo específicamente para la muerte y se hace una fiesta con banda la gente va y lleva cosas y es algo que no pasaba hace años o sea para nosotros los mexicanos que somos pues de los países más católicos ese culto era como de que no o sea no y ha cambiado tanto y se ha arraigado tanto y creo que una de las cosas que más bueno que más me hagan la atención de esto es que el nombre de ese culto es que mucho de la violencia que vivimos actualmente está referenciada hacia eso a ver yo desde que soy niña o sea siempre recuerdo estas cosas de los narcos en mi ciudad o sea mi estado es de las principales y siempre veíamos este tipo de cosas pero veíamos a los niños con los camionetones era de eso pero lo máximo que pudieras llegar a ver o sea lo máximo así era que lo detuvieran y que confiscaran una casa y para nosotros como ciudad era como no cómo pasó esto aquí o sea qué bien y probablemente eso pasa también en algunos estados de la república sobre todo más hacia el norte que era donde también estaba muy como muy arraigado esto pero tendrá probablemente unos 20 años que el narco y el culto a la muerte se fusionaron entonces la violencia tomó otra cara totalmente horrible y la mayoría de eso se hace en nombre de esto o sea de que ellos tienen pacto con ellos y su forma de intimidar otros cárteles y nosotros pasamos de tener ese tipo de noticias a tener descuartizados cabezas tiradas o sea y a lo que voy es que mucha de esa violencia que está hecha por personas está justificada en que está influenciada en eso y algo que mencionaron bien aquí que a lo mejor dentro de todos nosotros vive ese como ese demonio que en algún punto puede salir y como que hemos o bueno se ha tratado de disfrazar o de justificar pues sí en parte justificar porque a pesar de que hemos visto cosas horribles es que de seguro es porque era para la muerte y las noticias y las escenas que nos ha tocado ver son tan surrealistas y tan feas que todo el mundo dice es que ¿cómo puedes justificar? ah no es que pues ya es que de seguro es porque son de la muerte siento que es algo que se ha ido como avanzando un poco más hacia los demás países de latinoamérica porque de hecho lo que yo subrayé aquí en el en ese primer cuento era la parte que yo les decía que a Mariana Enrique se le hacía la cosa más increíble que era una noticia que dice como los que me sorprendían cuando leía sobre México 10 cadáveres sin cabeza colgados de un puente 6 cadáveres arrojadas desde un auto en la escalinata de una legislatura una fusa una fusa con unos 73 muertos algunos decapitados otros sin brazos y para ella era como o sea le volaba la cabeza que ese tipo de noticias existieran pero ese tipo de noticias todos ese junto podrían ser una sola noticia en un día en un solo lugar o sea al mismo tiempo pasando en una zona en ciudad al mismo tiempo y se me hace muy la forma en que ella trata de verlo porque si lo deja ver o sea que al final de cuentas al niño lo matan en nombre de este santo y así y aquí en México queremos intentar disfrazar eso o sea como decir no es que no o sea si pasan cosas pero las cosas más graves que pasan no es porque sean las personas realmente tan malas sino porque están influenciadas por esto y se me hizo muy muy interesante eso obviamente les digo fue un capítulo que me llegó mucho porque me pude identificar pude encontrar varias cosas que yo veo y también lo que decía Naira de qué harías tú si te llegara a pasar al ser nosotros por ejemplo en una zona tan pequeña hay mucho tipo de este tipo de personas y pues obviamente las personas que trabajan en el mismo lugar trabajamos todos los días prácticamente ya nos ubican y nos conocemos entre todos y llega a pasar mucho esto o sea que si tú cedes una vez a esa persona que tú sabes que vende el chocolatito la cosita para su droga le das una vez o sea yo lo voy a tener detrás de ti todos los días y el día que no le das o sea corres el riesgo de que te asalte de que te diga algo de que te enfoque de que te miente porque llegan a ese nivel entonces está esta línea tan delgada en que tú dices bueno si una mala persona si me niego a dar 5 o 10 pesos bueno una moneda para nosotros porque entiendo que es diferente el cambio de moneda pero que o sea te arriesga a que ya se vuelva para ellos una costumbre y el día que no lo hagas te arriesgues porque no ha llegado a pasar a que después te digan cosas o te hagan y entonces está está interesante la manera en la que a mí me parece que el ideal es de que trata de marcar estas delgadas líneas que existen entre nuestra naturaleza y nuestra humanidad humana y entre lo que buscamos justificar con lo sobrenatural con lo sobrenatural con lo mismo y todo eso mira Carlita con lo que dijiste a lo último de que si alguien te pide una vez y vos se lo das y te vuelve a pedir y está ahí atrás tuyo me hace acordar a una frase de bueno del campo bueno tengan en cuenta que viene de ahí que dice que si vos entregas una vez lo dulce te van a pedir que lo entregues todas las veces si lo escuché así que es fuerte porque en todos lados se puede puede pasar si vos depende un poco también la administración que lo lleves porque yo creo que a mí me ha sucedido que cuando iba con amigos a cualquier lado alguno le daba plata a aquella persona que quería 50 pesos de hace 6 años atrás ahora 50 pesos en Argentina nada es pero en su momento lo era y después cuando volvíamos a salir ese mismo hombre fichaba a ese amigo mío y iba a pedirle de vuelta y es interesantísimo eso pero también un poco de yo creo que en la sociedad a pesar de que cuando se trata de ese término estamos todos juntos la sociedad también tiene que ver cuando estamos separados cuando hay una distancia social al mismo tiempo de por qué se generan estas situaciones la interacción de la no interacción ¿por qué hay pobreza? ¿por qué hay riqueza? ¿por qué hay inseguridad? esa pregunta no intentar detener o intentar hacer no ¿por qué existe? siempre cuando se habla de estos temas como la inseguridad los asesinatos los crímenes y qué sé yo se habla casi siempre de detenerlo de hacer algo para que pare pero nunca nos cuestionamos de por qué existe a pesar de que las respuestas están en la mesa siempre están en la mesa pero se usa eso básicamente para que no se resuelva nada vos lo detenés genial pero vuelve a pasar a mí me partió el alma el primer capítulo con el niño a pesar y encima desde los ojos de la protagonista que decía no es que este chico no tiene reacciones no es un niño dulce podría serlo pero no es un niño dulce o sea te desromantiza la humildad de un niño de menos de 10 años porque siempre se romantiza la pobreza ¡ay! ¿cuántas veces se romantiza la pobreza? tremendo también la riqueza pero en este caso hablamos de este tema y la otra cosa que cuando hablaste de las noticias tanto de tu ciudad como de la que está cerca me parece muy interesante que cada cuento de este libro parece una noticia todos los cuentos de este libro parece que es una noticia ¡todos! y están puestos si se ve lo he visto con los elementos como si fuese una crónica el paso a paso hasta el hecho el más obvio de todos es la de Adela y el primer cuento también pero siempre son pasos a pasos un poco de las bueno no se dice represalias sino los efectos que forjaron estos incidentes en el después los testimonios ¿no? y me parece tan genial o sea Mariana Enrique juega con todos los elementos que conoce con todo juega y sabe jugar no se está hablando de temas ¡uy no! imaginate esto imaginate no te dice mira es que este chico se suicidó después de que pensó de la desaparición de Adela yo dije ¡ay la puta madre! te da la fecha te da la edad y te dice la razón y después te deja la niña ahí como bueno ¿ahora qué hacemos? eso me parece genial es algo de la parte de la noticia que no se ve por ejemplo cuando te hablan de un asesinato te dicen bueno tal persona mató a fulanito pero no te cuenta cómo se siente después de la familia pasados dos meses o un año rara vez pasa eso no vas a ver todas las reacciones tal vez una frasecita pero no todo son partes de la noticia que no conocemos es parte de la naturaleza parece no quiero aceptarlo pero es algo filosófico que todavía me sigo planteando eso Carlita muy bien continuamos ahora con Vicky ¿qué querés decirnos? bueno les hago un comentario igual si desaparezco es porque tengo otra reunión lo que dijo Nayar a eso que le gustan los libros que el lugar es protagonista Mujica Laines tiene mucho no sé si le dice hay un libro que se llama Aquí vivieron que la protagonista es una casa una mansión en San Isidro y son historias de esa mansión a lo largo de la colonia aquí vivieron se llama es muy Mujica Laines Misteriosa Buenos Aires también tiene bueno nada me acordé de eso bueno no es que lo que a mí me pasa con Mariana Enrique es que ves como ella se hace el planteo y Nayara dijo bueno yo no sé qué haría si viene me toca el timbre o Carla hablaba de San Lamor es como que te mete cosas que son cotidianas y que te hacen reflexionar cosas que capaz que uno no lo quiere ver por ejemplo el tema de la pobreza yo me acuerdo una amiga una vez me dijo ponéle que viene alguien a pedirte y vos no tenés para darle porque no tenés hay gente que ni siquiera los quiere mirar o sea es una persona mirarla pero a veces vos ves en la calle como que me hizo replantear mi actitud ¿entendés? es que las situaciones que te genera o no sé si tristeza o rechazo o lo que sea que vos ni siquiera lo querés mirar entonces Mariana como que esta mujer pone en los cuentos cosas que la gente no quiere ver me llama la atención como habla mucho de chicos y de adolescentes como esa maldad que puede tener un chico y esa cosa de que puede ser algo monstruoso me llama mucho la atención eso como que no tiene como esa no quiero decir represión pero es decir mi vida para poner esas cosas en un cuento por eso no sé me gusta mucho eso eso Vicky mirá es muy interesante esta postura porque es real de que a veces inconscientemente lo hacemos cuando alguien nos pide cuando vemos incluso esto es esto pasa muchas veces creo que por ejemplo en la calle corrientes casi siempre pasa que hay gente tirada pidiendo comida pidiendo plata pidiendo todo y vos intentás ver para otros lados o gente con una con una pierna putada o entre más cosas pero no solamente quiero hablar de eso sino también con el capítulo de de ciudadela creo que era que también se ignora no sé si a la vejez pero algunos vecinos que no tienen en quien apoyarse hablamos de creo que una familia de dos ancianos que decían si se murieron pero se dice no es que me dijeron se dice que mantenían un chico o que se murieron tranquilos es como que también te das cuenta que en nuestro vecindario hay personas que la pasan mal pero nosotros no tenemos el interés de saberlo por interés como marx como marx sí 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 o sea somos sociedad y todos en conjunto pero hay gente y esto es natural esto es común que ponele un vecino que vea dos cuadras tuyo o menos dos casas tuyo no sabes nada ahí está lo tiene Ale el de aquí pero es verdad no sabemos nada tal vez por falta de interés tal vez por no querer el interés o por otras cosas pueden haber muchas razones pero no lo sabemos es increíble bueno a mí a veces uno lee casos por ejemplo creo que fue en España o en Inglaterra una mujer se había muerto en el departamento y por dos años no descubrió el cuerpo no sé por qué no se pudrió es una cosa que decís ¿cómo una persona está muerta y un año después se dan cuenta? hay muchas noticias de ese estilo si querés pero tremendo es terrible es terrible pero sí esa cosa con mismo por ejemplo el personaje de Lala la gente que que es que no es marginada pero que tiene todo como para que lo discrimine la pobreza una persona trans viejitos que me ves como que van quedando como bueno más adelante aparecen otros personajes no quiero pero eso me llama la atención como a veces pone minoría pone ella en la la primera persona y yo sentí esto esto y esto cuando cuentan que se drogan es como que me me llama la atención como lo escribe de una manera que tampoco me choca tanto que no quiero como por ejemplo cadaver exquisito que es súper chocante ella no es como que lo dice de una forma que digo también me puede pasar a mí que no soporte tal cosa ¿entendés lo que te quiero decir? te cacho te cacho pero también te quiero añadir algo más que me parece muy fuerte si vos te das cuenta no hay opinión en lo que escribe no hay opinión o sea lo único que hace es por ejemplo no te dice esta carpeta es linda cómoda no te pone la carpeta en la mesa no hay un juicio de valor si nadie juzga lo que le pasa al personaje describe lo que le pasa y queda como bueno fijate vos que te pasa con eso sí sí te entiendo y lo más interesante es que es muy difícil y esto ya de corriente periodístico de comunicación es muy difícil mostrar algo sin dar juicio de valor a pesar de que seas limpio limpio con los adjetivos limpio con encima con el tiempo que le contás y en el momento que le contás porque también se puede apelar al victimismo o sea siempre se puede apelar no me he dado cuenta es verdad es verdad por ejemplo hay una parte yo creo que vuelvo a hablar de este capítulo es increíble porque a mí no me llamó atención pero es re interesante el primer capítulo cuando habla del niño no te está diciendo que es un pobre niño te dice que es pobre pero no te dice que la está pasando mal es pobre pero nosotros le agregamos ese contenido nosotros no decimos no es que la madre lo trata mal o algo así nunca vimos que lo ha tratado mal ni siquiera la madre si mal no recuerdo y es todo el pensamiento de esta mina nosotros le damos grado nosotros le damos victimismo nosotros decimos que está mal es increíble Mariana Enrique yo tengo que buscar la forma de entrevistar esta guacha o sea lo tengo que hacer no puede pasar pero no es increíble es increíble no hay juicios de valor Vicky no hay que vuelo yo creo que porque hay gente que hay mucha gente fascinada con Mariana Enrique pero yo decía esto pone cosas que digo yo también podría opinar esto sí ¿entendés? y evidentemente hay mucha gente sí te iba a decir sabes que sé que es muy copada con la gente que la entrevista es accesible pero nada lo pone de una manera que es como muy humano a eso voy también yo también puedo pensar en ser un monstruo a ver acá hay un juego que también quiero hablarles con ustedes de esto el término esto es humano y también me hace mucho no me hace ruido pero me hace sentir como pensar más con también lo que había dicho Nay de también hablar de las cosas buenas de la sociedad porque aquí también hablamos de las cosas malas de las dos pero ¿por qué nos hace este trasfondo este escrito cuando intentamos de decir esto pasa pero no quiero decir que es una opinión mía esto está acá por ejemplo lo que decimos de algo bueno o de algo malo te voy a dar un ejemplo algo de lo que puede ser bueno y a mí me chocó mucho la primera vez que la escuché esta fue una noticia del 2018 una familia misionaria pierde más o menos un palo y medio lo pierde y un hombre humilde de clase humilde digo no es que sea humilde lo encuentra busca la casa los contacta se los devuelve y la familia rica lo primero que hace es darle una pala ah si me acuerdo si de agradecimiento le doy una pala y yo en un momento dije la concha es así ¿entendés? como diciendo amigo te está dando un palo y medio que perdiste por tonto puede perder plata básicamente y haces eso y después yo digo el que le está dando connotación soy yo le está dando una pala pero yo le doy la connotación de que es una blasfema lo está insultando yo no sé qué pasó ahí es la información que me cuentan mirá que me costó errores pensarlo porque yo digo te dan una pala yo después le paso la noticia porque es increíble puede ser con una connotación buena puede ser con una connotación mala dependiendo quién lo toque y es increíble a mí esas cosas del periodismo nunca las voy a entender o sí las voy a entender pero me parten me parten porque yo digo qué pienso después te paso la información completa es difícil no poner una connotación en esas cosas que uno ve sí es difícil porque si vamos a todo puede ser neutral se muere alguien y uno puede pensar bueno soy neutral la vida continúa es todo lo más natural del mundo lo más natural nació alguien se muere alguien en la naturaleza pero es muy difícil no poner una connotación en nada yo me acuerdo lo de la pala fue en la pandemia sí encima fue en ese momento sí creo que era un trabajador de la construcción o algo así dijo que le faltaba una pala y le robaron una pala a ver si bueno dale dale un poco de plata sí sí me acuerdo de eso pero yo no sé en el caso de ella que es todo ficción si no lo hace a propósito porque es una forma que a vos te resuene si ella te da la opinión y la resolución de su opinión esto está mal no te resonaría tanto como decirte te muestra un personaje que rechaza a los chicos o te muestra un personaje que se droga o un personaje que al chico no le dio pelota y lo llevó caminando en la calle donde había vidrios y no sé qué sí ¿entendés? entonces lo que te va a resonar mucho más a vos nadie dice nada ni siquiera la autora ¿entendés lo que te quiero decir? no yo sí te cacho te cacho todo ese hueco donde tenés que meter la opinión yo creo que hoy en día no sé si es por la sensibilidad social o el tema de las cosas nuevas que están cambiando porque estamos en un cambio de época total más allá de lo de la pandemia en temas de tecnología o en economía o en el tema social estamos en un cambio enorme pero enorme y yo veo que también están estas cosas ¿cómo va a ser nuestro juicio más adelante? o si vamos a tener uno porque ya opinar de algunas situaciones de nuestro perfil individual nos cierra muchas puertas al mismo tiempo somos muy ignorantes todos el tema que no ignoramos las mismas cosas eso es interesante Vicky la verdad pero bueno ay Dios sí tengo que buscar entrevista con esta chica lo tengo que hacer o sea es inevitable lo voy a conseguir así que bueno eso Vicky con tenemos ahora con Helen ¿qué podés decirnos Helen? yo solo tengo un dato curioso te escuchamos pero primero les voy a contar una historia de mi abuelita mi abuelita por allá en la época de los 70 sí allá le llegaban a la puerta con niños y las mamás decían no es que tengo que ir al campo por esta cosecha y no me lo puedo llevar entonces mi abuelita lo que hacía era recibir los niños y ella los tenía ahí junto con mis tíos y mi mamá y todos y les daba comida nunca faltaba el plato de comida la educación y todo los enseñaba ahí en la casa entonces eso también es algo de época y la forma como como podías tener o llegar a recibir un niño a tu casa porque por ejemplo y también en el tipo de sociedad porque si tú ahorita en Colombia te llega un niño a la casa tú vas vale y donde están tus papás lo primero que tienes que hacer es llamar a la policía a servicios sociales o al gente que está encargado de eso y el dato curioso es que por ejemplo acá en el Reino Unido no hay niños en las calles pidiendo plata si se ve la gente en los supermercados a las afueras sentados con la mano extendida esperando pero es gente adulta no en niños lo mismo que por ejemplo no se ven perros callejeros o sea hay cliffords nada más cliffords sí decime que lo está vacilando pero qué está vacilando clifford yo sé pero cuál es el clifford es el perro grande rojo que no podía caber en la casa y por ende estaba en la casa y afuera ay ya ya me acordé ya 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 ¿dónde están esos chicos? ¿por qué no hay chicos en la calle? están en Inglaterra sí sí pero qué hacen se los llevan los servicios sociales le sacan la tenencia a los padres no 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 lo sabe están con sus familias oh my god no 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 te escucho bien se te escucha medio mal pero acá es que también hay muchas políticas sobre los niños y ya vienen ellos con muchísimos años adelantando todo esto en comparación con lo que son pues Latinoamérica y todo esto entonces no 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 se ve no se encuentran si hay chicos hay hay reformatorios hay lugares donde los cuidan hasta los 16 años sí pero no hay no hay en las calles tú no ves sí debajo de un puente o en las en los bancos de los ríos no hay indigentes no Helen te hago una pregunta porque ya me prendí una lambarita para vos desde que estás allá cuál es el lugar un poco más carenciado que los demás no sé qué vos decís este es un punto donde es más vulnerable socialmente de los que ha visto si no no hay problema o sea que dices que puede ser como de un punto de violencia podría ser eso o no de indigencia a ese punto pero así como me entendiste la idea sí sí hay hay más hay más como como barrios o sea como sí que uno dice uy no por allá mejor no porque es un barrio de no no quiero ser racista ni discriminar a nadie pero es un barrio de negros hay sus pandillas sí también acá hay mucho consumismo de droga entonces hay unos puntos en los que también es como no es muy bueno ir y mejor tener cuidado en el día sí puedes pasar por las calles normal y tranquilos pero por la noche mejor con mucho cuidado y eso es más que todo en la parte sur de Londres no está tanto a las afueras porque si llegas a la parte sur de Londres pero ya un poquito más allá de las afueras es todo bien o sea vos me decís en la parte del Dover no eso ya es abajo ya es ya es como costero Dover ya es costero ok sí es un tema esto Helen porque me hiciste tener más preguntas además es que acá por ejemplo son muy alarmistas contame eso acá no es como como que tú escuchas en Colombia o en México es que hubo un atentado es que estas bandas se agarraron por el microtráfico es que encontraron las cabezas colgando allí por una venganza no ¿sabes? y acá ven una y ya eso es un atentado terrorismo eso es no sé qué eso acá hay alguien con un cuchillo y se te mandan es que ahí no va un carro de policía sino que va es toda todas las estaciones posibles que hayan disponibles van hacia el foco de atención ¿sabes? entonces por eso es que son tan alarmistas les hace más ruido tampoco son tan alarmistas Londres siempre es un foco bueno es una es que es que es donde más hay donde más hay como sí es donde más llega la gente de todo el mundo entonces bueno y en el concierto de de Katy no creo que era de Ariana Grande Ariana Grande fue en Manchester pero eso era un punto de concentración bárbaro que llamaba la atención acá quiero hacer un punto porque me parece muy interesante esto por ejemplo espera por ejemplo el partido de hoy Manchester cuando ellos bajan a la capital mira en la estación donde yo trabajo que queda en el centro de Londres eso se vuelve lleno de policías lleno porque además de eso esa estación donde yo trabajo conecta el Wembley el estadio entonces todos estos fans pasan hacia allá y todas estas vías empiezan a cantar a gritar y ellos lo que les da cosa es que se empiecen a agrupar y empiecen a haber problemas y peleas que sea muy convulsioso sí aparte de esto por fuera hay pubs o las tiendas donde se toman y hay pantallas y esos pubs están como sectarizados para fans de este equipo o para el otro y se concentran ahí y se hacen grandes para que no se junten para que no se junten está como estructurada para que no haya como junta de personas intentar dividirlos no lo que pasa es que acá hay esos pubs están como por todas las esquinas y los fans escogen un pub como que donde siempre van a ver sus partidos y apoyar su equipo y tal entonces como todo queda tan cerquita las estaciones más los pubs entonces los policías son como no tenemos que estar pendientes en esta esquina la otra la otra y tenemos que tener en todo el corredor y de esquina a esquina y de estación a estación y por el punto central y por el que conecta victoria y así encima que encima que ganó el Manchester United imagínate ay qué quilombo entonces la diferencia de de como toman acá ese tipo de de situaciones como lo toman en en Latinoamérica es diferente yo creo que acá yo creo que puedo hablar también de este tema porque a ver hay situaciones de esta característica acá por ejemplo en la Argentina que a mí me hacen ruido pero no muevo un pelo hay gente que también algo le hace ruido de la política de la sociedad de la inseguridad de lo que vos quieras hace un tweet hace alguna historia y ya está cierra el capítulo hasta November en Disney y es interesante también eso o sea hay no sé si se puede llamar conformismo o una forma de ignorarlo porque al fin y al cabo lo hacemos es como tenemos la detención puesta en un receptor después el receptor varía es como las noticias puede morir una persona hoy mañana muere otra y otra y otra y otra nos olvidamos de la primera es increíble este tema porque encima trae a raíz de sacar el tema de la sociedad porque casi siempre yo más sobre todo en las películas se habla siempre de la sociedad pero también quiero hablar del punto individual de por qué nosotros sentimos a veces que no tenemos nada que ver con un tema y después por un tema X ya nos sentimos parte por ejemplo pues porque nos toca ¿no? sí cuando nos toca a nosotros es cuando nosotros ahora sí tengo que actuar ahora sí soy yo la involucrada ahora sí soy yo la que la que estoy penando por esto ah pero el vecino allá le está tocando esa situación a mí me resbala voy a dar un ejemplo de esto Helen porque esto viene como anillo el vecino ese vecino mío está más bueno Helen voy a darte un ejemplo por ejemplo acá en este país cuando alguien dice acá que se quiere ir del país porque no aguanta no le gusta lo que ve dice no no me gusta este país parece un país de mierda encima apareció la frase en este libro pero cuando nos sale algo buenísimo ahí somos todos argentinos todos y a mí me molesta porque yo digo si a vos te gusta la cereza te gusta la fruta te gusta está la palabra y no me acuerdo el durazno comete la pelusa porque todas tienen pelusas todos hasta ¿cómo se llama? Stuart Little tiene una pelusa así que podés verlo está ahí así que bueno eso Helen pregunta pregunta ah no quiero comentar algo antes de seguir hablando de lo que hablaste de tu abuelita te cuento algo en situación de mi niñez también cuando iba a una zona rural de mi país más conocido como corriente es una provincia cuando era chico más o menos 6-7 años te juro que tengo recuerdo acá todas las casas tenían las puertas abiertas y a mí me salía me salía ir a todas las casas a hola soy Fede hermosa vida y comía de lleno comía gratis escuchaba historias y volvía y después cuando llegaba a mi casa y me decía por ejemplo mi mamá Fede ¿por qué te conocen ellos? no estuve comiendo ah mirá vos los conocí a mi mamá antes que yo pero eso me da eso me da gracia un poco pero hoy en día esto me duele porque creo que es un cambio coyuntural tremendo voy ahora a corriente y cito las puertas cerradas justificado justificado me dedico diga hijo de Odín ¿qué quiere decirme? tengo que darte un poco de fe en este mundo lo recibo donde yo veraneo aún siguen abriendo las puertas abiertas te abrazo vikingo tengo un poco de fe buen hombre no está todo tan mal te abrazo vikingo yo también yo le doy el abrazo por ti gracias gracias por esa esperanza ¿sabes qué dijo? porque cuando dijeron que yo no me acuerdo si fue que dijeron una vida de terror o una persona de terror algo de terror y yo le dije no yo no soy así yo soy una mujer de amor ¿no es cierto? y entonces le dije de amor tóxico y me dijo eso ya es terror ¿qué pasado? es que se pasa conmigo no olvides Helen que tu novio es escritor tiene tiene de dónde salir sigue dándole ahí cuerda y hola ahí a él dejá que se inspire que está bien eso pero bueno yo creo que este libro mirá que estamos debatiendo es increíble esto a mí me encanta ya tanto el libro como el debate las dos Carlita ¿qué querés decirnos? gracias ahorita justo que estabas hablando como de todo esto me hizo pensar que el cuento de de Adelita de la niña que se pareció ¿sí es la que se pareció en la casa? sí aquí en México hay una leyenda de la época hispánica que de hecho hay una película que está animada por si la quieren ver es muy divertida se llama La leyenda de la Nahuala aquí en nuestro país existen estos seres mitológicos que son de la época prehispánica que son los brujos que podían tomar forma de animales para escabullirse mezclarse con la naturaleza y luego podían poseer a otras personas para lograr coser el terror es algo que existe desde la época prehispánica desde antes de la época prehispánica en México entonces cuando llegaron los españoles que hubo esta colonización y que las personas convirtieron a todos en catolicismo estos brujos huyeron hacia las selvas o hacia las montañas porque los Nahuales existen en todo México solo que dependiendo de la región tienen diferentes nombres pero más hacia el occidente y al centro y al sur se le llaman Nahuales y entonces la leyenda dice que había una una casa allí en la ciudad de México bueno lo que hoy es la ciudad de México y uno de los Nahuales enamoró como a una de las sirvientas y luego la como que la poseyó se adueñó de la casa y como que encerró a todas las a todas las personas que estaban en ese momento los dueños los hijos y la casa quedó clausurada y embrujada y de ahí también nace un poco de algunas liendas como la de la Llorona el caso es que en algún punto esta una de las personas que quedó ahí atrapada tenía un hijo pequeño que quedó pues desamparado porque su madre era la cocinera de la casa quedó desamparado y el niño pues creció solo con mucho resentimiento porque pues no tenía familia porque le tocó obligar y así y en algún punto no recuerdo ni que creo que tal vez como en un amuleto o así el Nahual contacta al niño y lo convence para que él le lleve otro sacrificio a otras personas para que el Nahual pueda seguir teniendo fuerza y tomar otra forma y entonces él a cambio le va a liberar a su mamá y me hizo pensar porque ya ves que no hay una razón por la cual desaparezca Adelita que a lo mejor podría ser un Nahual que se escapó argentino y la secuestra y de esa manera se explican muchas de las desapariciones porque pues también es algo que siempre ha existido pero de las casas embrujadas regularmente en México están relacionadas a eso a los iguales a los brujos y a esas almas que ellos toman para poder seguir viviendo y viviendo forma Carlita lo que me estás contando o sea la historia está muy adelantada ahí está eso le tenía que decir por mi primer punto y la segunda me hiciste acordar pensé toda la historia que me estabas contando lo puse con personajes de Harry Potter porque tipo brujos que se convierten en animales animagos y es como que digo justo enganche ahí y después con el tema este de las casas yo creo que a ver uno sí podría ser la forma de recibir más el miedo lector de la gente que escribe de estos relatos es en lugares cerrados si te das cuenta y bueno viene por el tema de las casas y lo del Nahual acá también tenemos más de eso porque depende en qué tribu o de tribu como se dice indígena que tienen sus cosas algunos que son como en cadáver exquisito que se comen gente que son caníbales otros que son más como religiosos a sus bueno a sus a sus dioses dependiendo y el tema de las macumbas acá los hechizos o el tema de las maldiciones le decimos macumbas eso viene ya desde no me recuerdo si era quechua o era guaraní pero era eso de los guaraníes que era también una tribu indígena o de los teuelches hay muchos acá y es increíble porque en la yo creo que en el vocablo en el lenguaje argentino se usan muchas cosas indígenas pero uno no lo sabe igual que en lunfardo que el lunfardo básicamente viene de los inmigrantes italianos ¿no? somos ¿cómo se puede decir? sí ya sé una babilonia de culturas cada uno de nosotros tenemos un poco de esto un poco de aquello un poco de aquello y ni siquiera nos damos cuenta ni eso mira te voy a decir algo que me da risa porque lo sé desde hace poquito estaba tomando mates con mi viejo y en un momento estábamos hablando de yerrobas de yerba mate ¿no? y en un momento le pregunto chepa ¿qué significa Tarawí? yo iluso no sabía y Tarawí es el nombre de la provincia que te dije corrientes y yo en un momento dije sí porque incluso está la figura de la provincia como soy tan estúpido y bueno es como que bueno aprendí algo ¿viste? aprendí la cuestión es que pregunté es como bien dice el dicho no hay preguntas boludas boludo es el que no pregunta básicamente es eso así que eso te digo Carlita pregunta y otra última cosa que me hizo ya por último que me llamó mucho la atención que hablaban de cómo hacia el sur se movía o se desplazaba como lo marginado y lo pues sí como lo más pobre en México también es muy similar o sea como que hacia los estados que están más hacia el sur aunque no sean los que tengan mayor violencia con respecto del narcotráfico que sí lo tienen pero no al nivel que lo tiene el norte pues porque está pegado con Estados Unidos los estados más pobres del país son hacia el sur la mayoría de la inversión si está hacia el norte hacia el occidente y es pues de hecho la mayoría de la gente que iba hacia el sur pues a nivel de la agricultura hay muy, muy, muy poca pues industria inversión de hecho pues en la actualidad el mayor índice de muerte hacia el sur es por hambre por faltar alimentos y eso se me hizo muy curioso porque lo mencionó Helen que también como hacia el sur de Londres dijo es como que lo que están pues como lo más lo más pobre y también ustedes mencionaban que en Argentina como hacia el sur se ve un poco entonces me pareció bastante interesante antes nunca lo había visto como desde esta perspectiva pero me pareció estar mirá yo creo que ahora que estamos hablando de los lugares más carenciados o pobres en lugares del sur yo creo que voy a tener que pensar que Rafael Acarrá nunca tuvo razón lo de que enamorarse bien hay que venir al sur no, si están tan mal todos ¿cómo vamos a estar ahí? yo, no sé tengo que meditar un poco más esa canción Ale ¿qué querés decirnos? no, yo quería decir a Carla que eso sucedió por una situación de salud hace mucho tiempo y después se fue asentando esa idea de que el norte siguió siendo rico y el sur no hay barrios en el sur muy lindos y que bueno vive gente que tiene dinero pero es verdad que principalmente ha quedado esa esa idea y esos asentamientos con menos recursos porque a medida que fue pasando el tiempo se fue marcando más esa diferencia y haciendo más hunda la brecha diciendo bueno ricos pobres vamos a asentarlo más que se note más y el norte está más bueno más embellecido más hay mucho más plata hay shoppings de más calidad y la gente una cuestión de seguridad viste que la gente asocia la mayoría gente con dinero gente educada entonces digo bueno yo me voy al norte que hay gente con dinero se supone que es más educada y son más civilizados bueno esa es la idea compactada que un poco lo que bueno está en el imaginario social pero a nivel uno va y recorre el sur y hay cosas preciosas pero muy muy lindas Cortázar de hecho vivió en el sur en Banfield que es un barrio del sur de la por afuera de la ciudad de Buenos Aires pero digamos periférico pero al sur y ahí viene después nunca más pisó a Argentina se fue a Francia vivió a los lados pero bueno hay algo que quiero hacer mella porque me parece muy importante no solamente a nivel sociedad sino a la construcción de las sociedades en sí yo creo que si hablamos de por ejemplo acá en Argentina los lugares que están como más descampados en su mayoría es el sur desde el bueno yo creo que desde el sur de Buenos Aires hasta abajo y si vamos a otro país por ejemplo Estados Unidos el lugar donde está Washington Nueva York Florida la parte oeste se dice ¿no? oriental ¿cómo? no este la parte este bien la costa este sí y en la parte donde quedaría Texas donde quedaría Oklahoma creo que era el centro el centro y después vamos para el oeste esa zona no está tan habitada para nada y en las dos tengo que hacer mella de esto que bueno el estado acá en Argentina se encargó de eliminar a la mayor cantidad de indígenas que pudo no en una sino en varias campañas de militares la campaña que hizo la revolución de mayo en 1810 hablando de lugares revolucionarios bueno hablemos de esto también que justo es un día patriótico hablemos de esto también después las juntas después de las juntas rosas también hizo una campaña del desierto roca y con eso tenemos todo limpio entre su pensamiento de lugar para ocupar que básicamente se repartió entre terratenientes copulosos de acá de Argentina y allá en Estados Unidos no hubo ayuda del estado pero si fue una campaña al oeste donde básicamente todos los pobladores mataron indígenas para ocupar sus lugares o sea han hecho lo mismo pero con diferentes financiaciones bueno pero un tema de plata ellos también compraron a España le compraron a Francia le compraron no digo que no mataron pero bueno el premio el premio Planeta creo que del 2022 o 2023 es una historia de amor entre dos personas uno de un pueblo originario y otra persona inmigrante y habla de esto justamente ahora se los voy a mostrar lo voy a buscar pasalo que lo podríamos leer ya prendí el botón ya prendí el botón bien 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 yo creo que también hay que hablar de esto de la historia de cada país a pesar de que podemos decir que hay pobreza en todos lados el origen siempre es diferente todos pueden ser algunas cosas similares otras cosas diferentes pero hay que verlo justo háblanos de eso Ale por favor me encantó ya la tapa ya de por sí ah no vemos nadie cuídate sí Ale bueno dice después de los años de la colonización la familia Girard acepta la controversia decisión del país Francia de ceder España en 1763 las tierras del Mississippi sin embargo sufrían la consecuencia los españoles la guerra a partir de la guerra norteamericana con los ingleses y la independencia de los estados bueno ahí surge el amor bla 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 y pasa todo con la historia de amor que mientras están peleando España necesita plata porque en esa época empieza todo el quilombo acá en Sudamérica y vende y ahí se va todo al demonio Miranda Simbón Bolívar y San Martín tenían otras ideas y bueno eso pasó bueno llegaron un poquito más tarde ellos pero acuérdate que nosotros recién nacíamos como Virreinato y ellos estaban independizando es loquísimo 1776 es fuerte mirá yo creo que cuando llegue tu turno uno de esos libros puede ser no me parece mal pero 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 lo vamos a discutir este primero de junio despreocupate pero olvidate en el nacimiento de Dante olvidate te voy a decir algo yo creo que todos los cuentos que me he leído hasta ahora a ver uno me habrá dado pavor pero una escenita pero cada una siento que no perdí tiempo leyéndolo te juro no sentí que estaba perdiendo tiempo sentí como que bueno me senté investigué cosas que hace mucho tiempo no investigo porque cosas del país mismo te hablan yo creo que cuando tengo una idea ya habíamos hablado de libros de terror que tengan que ver con casas como protagonistas vamos a hacer esa columna que me interesaría ver qué cantidad de libros podemos rescatar y qué y por qué no tal vez más adelante leer alguno de ellos pero también podríamos hablar de algún libro que represente como en su momento hablamos acá en Argentina con Rayuela que represente el país tanto en lo bueno como en lo mal no importa pero que represente el país ¿entendés? estaría muy bueno hacer esas dos columnas podríamos hacer esas dos columnas para tener ya una grilla y después bueno elegir la que queramos ¿Ale? ya se me ocurren los títulos ya yo te vi la carita yo te vi la carita sí 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 pero bueno gente yo veo que nada se perdió por el momento en el fuego el fuego sigue ardiendo pero a niveles estratosféricos Carlita te escuchamos solo era una pregunta es que justo esta semana a mí me aparecieron varios tiktoks de algunos sobre todo booktokers influencers aquí grandes de México que justo apenas estaban leyendo a Mariana Enríquez y todos se estaban quejando de los finales o de la manera en que acababa los cuentos a mí me causó bastante nada porque a mí o sea a mí no me molesta a mí me pareció o sea ninguno absolutamente ninguno de hecho vi la reseña de uno que ay no me acuerdo cómo se llama de hecho lo dejé de seguir porque me molestó que se quejara de Mariana Enríquez entonces este como que de hecho hacía como una reseña de todo si encuentro el tiktok porque le digo que luego se los mando para que lo vean este como que medio reseñaba todos los cuentos y decía que de todos o sea que lo dejaban medias que no le gustaba que apenas sentía que iba empezando y se quedaba en la mitad que de hecho le habían gustado dos o tres y me quedó la duda si a alguno de ustedes le pasó lo mismo porque a mí no me pasó o sea de hecho a mí todos los cuentos me parecieron bien pero de pronto los que son influencers se sienten con esa autoridad para decir está súper mal escrito y él es una de esas personas que eso así me dio un poco especial para reseñar y eso y porque él es fan de Tolkien y dice que es su nivel de comprensión es nivel superior entonces a mí me quedó la duda ¿a alguno de ustedes le pasó lo mismo? ¿a usted le sintió que los finales estaban mal o así? mira antes de responder que yo sé que ya la cara de cada uno ya tiene su respuesta pero a ver yo creo que comparar por ejemplo escritores que son de los primeros que vas a conocer cuando hablamos de libros es como decir que no sé un músico que empieza a cantar le dice no pero no se parece a a Bolshovi no pero no se parece a los Beatles ¿con qué necesidad? tipo ¿por qué? o sea siempre intentamos como decir ay pero no se va a parecer a este bueno tenés razón pero ¿qué le quita? ¿me entendés? es como que basta loco y también hay otra cosa que quiero decirte Carleta que me parece interesantísimo que a mí me da risa que yo creo que tiene que ver un poco del contexto social valga la redundancia que cuando se habla de que ay no hay finales abiertos no me gusta es que hoy en día con la época que estamos viviendo la gente quiere saber todo todo incluso lo que no le interesa no le mueve nada yo creo que es eso y apuesto apuesto sin temor a perderlo que los capítulos que no le gustó son los abiertos que básicamente son la mayoría cierro ¿quién quiere contestar lo que dijo Carlita antes de pasar con Maggie que quiere decir cosas? ah Maggie sí no yo con el único que sí no me casé con el final porque no me gustó nada porque dije me pareció como muy abrupto y casi como que sentí que no tenía mucho sentido fue de la sería o sea de repente las chicas tienen esa situación para hacerle la broma a esta mujer que escuchan golpes motos o autos y salen ahí desfavoridas pero en sí no me gustó mucho porque sentí que como que quedó muy inconcluso y muy en el aire y no entendí muy bien hacia dónde quiso ir dirigido al final más que nada porque después tiene la situación que le dicen bueno te vas a juntar más con tu amiga y la hermana diciéndole como diciéndole ya saben que yo sé tus secretos ¿sí? ¿no? lo de las tortas es que se estuvieron resuclando ahí pero en sí es como que no le sentí no le encontré un propósito a ese final abrupto que me dio los demás sí o sea pero lo de las tortas hablaste sí ahora sí el que tenía la burla la hermosa canción de Jorge Rojas sí no sé si a ustedes les gustará la versión de Jorge Rojas o a ver pinto después me dirá de la llave pero encima yo le fui a contar a mi mamá están nombrando la canción de Jorge Rojas a mi mamá es fanática de Jorge Rojas bueno yo creo que a ver antes de seguir a mí me encantan un poco algunas canciones de Abel Pintos ya que mencionaste al músico te lo digo y Jorge Rojas si no recuerdo mal ¿no es uno de los nocheros? sí ahora recordé porque siempre me confundo con otros Rojas que no me acuerdo bien porque se me aparecen en todos lados después te lo paso pero ya me confundí en un momento menos mal que no eso sí yo creo que uno de los que yo no entendí mucho el sentido pero no por cómo terminó sino porque yo dije bueno ¿dónde querés ir? tiene que ver con lo de las tortas pero a mí me gustan las tortas o sea la de chocolate la de vainilla son lindas ¿alguien más quiere responder lo que dijo Carlito? a ver creo que Ale también quería Ale ¿me escuchás? ¿cómo se dice en inglés? sí por supuesto ahora sí ¿hear me? ahí está gracias porque me hace acordar a la película esta o estás mirando a mí la de Taxi Driver creo que era sí ahí está sí no nada que ver a mí me parece que es su estilo creo que esto hay mucha gente que necesita hablar por hablar y una cuestión fálica ahí muy fuerte ¿entendés? claro entonces necesita expresarse de alguna manera no voy a decir por qué porque las razones hay muchas y cada una puede tener las suyas pero la más notoria es que necesitan decir algo si no se ve que hay algo que falta hay un vacío que no pueden llenar ni con Coca-Cola que lo dice acá María Enríquez ni con una hamburguesa ni con nada entonces digo bueno ni siquiera con mucho amor por decirlo así elegantemente no quiero ser guarango porque hay damas señoritas y bellas mujeres en la sala entonces no pero bueno ni siquiera con lo que vos entendiste muy bien Federico perfecto bueno pero yo lo que entendí lo que dijo Carlita hace un rato y ya te vamos a contestar lo de las tortas que es un gran tema Carlita pero a ver muchos de los capítulos acá acaban abiertos ya está ahí es el chiste y después que alguien diga ay no no me gusta cómo escribe está bien que no te guste pero no me digas que escribe mal ¿me entendés? yo creo que ahí está son cosas distintas porque no me haces reír a mí ah no es gracioso bueno puede ser que el chiste no va o yo no tengo tu mismo no voy por ese canal del humor pero no es verdad digo es verdad aparte también con los géneros literarios yo creo que cada uno de nosotros nos llevamos mejor con algunos géneros que con otros por ejemplo a mí no tengo preferido pero la que más me llama es como la fantasía o sea Narnia y todo eso pero si se habla de otros libros yo entro yo no tengo drama pero siempre hay sin que uno quiera o no preferencias de todo tipo y no significa que sea justificado si vos tenés otro eso es lo que quiero decir pero Carlita quiere preguntar más cosas y espero que sea de las tortas saladas sí Carlita sí es que para osarte que dijeron torta que dijeron de chocolate o sea para mí las tortas no son dulces las tortas en mi país son saladas de salchicha de queso de jamón combinadas cubanas entonces cuando dijiste torta de chocolate es que a ver yo te voy a decir algo que me pasaba que cuando en México decían torta de jamón a mí me daba un hambre pero es tremendo el hambre que me daba pero acá en Argentina bueno las tortas se le dice bueno las tortas son pasteles pero a mí me encanta y esto ya habla de preferencias ya no estoy hablando del tema gusto cómo me gusta ver una torta de chocolate con varios colores de tipos de chocolate negro marrón dame dos dame tres si querés y si hablamos de torta de jamón preferentemente en tu país me gusta que no sea tan lleno porque sé que en México se llenan mucho las cosas porque hay muchos condimentos pero ya ver el pan que tienen ver el jamón que tienen no le agreguen más quiero eso me pasa eso a mí oye esas son las más ricas son las más populares tú vas a la lonchería y jamás te vas a comer una torta solamente de jamón o sea es un mito es la torta solamente de jamón ya no existe o sea la torta de jamón lleva o salchicha o adoeira o este queso panela y aparte lechuga jamón cebolla chile algunas les ponen piña o sea las tortas solamente jamón ya no existe que sí son buenas a mí te voy a decir cuántas y me gusta así nada más ponerle a un bolillo mayonesa jamón y tomármela con café es delito pero en realidad o sea tú vas a un lugar y quieres una torta de jamón no te van a dar nada más un pan con jamón y ya no no existe Carlita como estás hablando de la torta de jamón parece que es una cangreburga que decir va esto va esto va esto me encanta me encanta ay tengo hambre tengo hambre eh mirá yo creo que te voy a dar una misión Carlita esto te puede dar puntos extra pero ya por la situación buscar la torta de jamón más cargada que encuentres sacarle una foto no que vos veas algún puesto ambulante sacarle una foto yo quiero ver la densidad de cosas que se le puede meter ok sacrificaremos a mi esposo mañana vamos a comprar una torta bien surtida y les mando una foto será un sacrificio que acepté con mucho gusto créanme me agrada Carlita esperemos bueno el sacrificio de tu querido esposo así que vamos a eso bien hablamos de terror de horror de morbo de noticias hablamos de muerte hablamos de temas de inseguridad de política y de torta de jamón que es lo más importante así que bueno para la próxima semana leemos el libro completo ay me pone triste que este libro se termine porque les juro que hace mucho tiempo no leo estos tipos de libros porque no leo cuentos y hace mucho yo vivo con novelas o sea no novelas televisivas como pasión de gavilanes porque no recuerdo ni el final pero a ese nivel les digo yo también también pienso que a ver ni siquiera terminé el libro yo ya siento que es una de las mejores lecturas que he tenido de este año de este año y eso que he leído libros muy buenos pero buenos así que ay que lindo a ver ya me estoy engolosinando de las lecturas que estoy teniendo este año solamente por una que es de Sade el de Sade no es tan divertido pero lo demás está bastante bien eso así que bueno gracias por llegar hasta el final porque ya hemos justo al final una mención honorífica May porque te extrañé o sea era o sea seguís siendo la moderadora número uno y ya haces tus propias lecturas y para mí me da una nostalgia enorme bueno me parece que no me ves mucho por acá está un trabajo Federico encima me encanta porque cada vez que pasan los meses yo veo que ya ya lo tenés acá ya sabes qué hacer y es como que te doy un abrazo porque lo vale lo vale así que eso gracias por seguir el legado el legado no el maldito como el de otra JK Rowling que es turbia no mentira no es turbia depende que me la vea porque es rarito pero bueno eso sí Carlita en Drácula nos acordamos ay tengo que vamos a leer otra vez Drácula ya sé que leímos hace poco pero vamos a leer otra vez yo quiero leer otra vez Drácula pero bueno ese es otro tema nos vemos la próxima semana va a ser el domingo porque el sábado tengo bueno voy a ir al infierno voy a pasar al purgatorio después al cielo porque voy a ir al varoro con los chicos del club así que nos vemos y después ya salí canonizado salí canonizado como santo exactamente exactamente Maggie voy a aparecer como Goku cuando tiene la oriola acá así que ahí lo tenés bien cuídense mucho tengan un buen sábado sí hoy es sábado sí tengan un buen sábado y nos veremos cuando nos veamos o sea el domingo que viene cuídense así que vamos a ver o sea el domingo que viene todo el mundo y nos veamos y nos vemos